Todo se trata de estigmatizar a nadie, pero los que hablan de que queremos estigmatizar a los que más quieren en la Argentina son los que se han cansado de estigmatizar a trabajadoras, a trabajadores y a los que menos tienen. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundiré, te paz lo que canto. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte de ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino, la canción que es valiente, es canción para siempre. Son los que han dicho millones de veces y muchas veces que la sanación por hijo universal siga por la cabaneta del juego y la droga. Miren qué sensibilidad para con unos fotos y qué falta de sensibilidad para con tantos.